Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, hey na, peleando tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quiero que me toque el cuerpo Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo te siendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y tengo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor llena quiero ser tú Y lo te siendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quiero me tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor llena quiero ser tú Y lo te siendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quiero me tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor llena quiero ser tú Y lo te siendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y tengo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, 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 dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor llena quiero ser tú Y lo te siendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quiero me tú, por ti quiero me tú Cuando mi amor llena quiero ser tú Y lo te siendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y lo te siendo en tus brazos, esto es un amor peligroso